Hola amigos de youtube con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil para este vídeo cálculos de maquinado para la rosca ACME bienvenidos esta rosca tiene un perfil de diente igual a 29 grados es americana así que utiliza la norma de hilos por pulgada por lo que para conocer el paso de la rosca es necesario hacer la conversión a paso mediante la siguiente fórmula p igual a 1 sobre n donde p es el paso de la rosca y n es el número de hilos por pulgada con este dato presente ahora se pueden calcular todos los elementos que conforman un roscado ACME en el gráfico podemos observar los siguientes datos alfa de 29 grados d mayúscula diámetro exterior del tornillo p minúscula paso del tornillo h minúscula altura del filete f minúscula ancho de la cresta c minúscula ancho del fondo s minúscula distancia entre dos flancos consecutivos di diámetro al fondo del tornillo y dt diámetro a tornear la tuerca fórmulas diámetro exterior d mayúscula es igual al paso entre 0,2 número de hilos por pulgada n mayúscula es igual a 1 sobre p paso p minúscula es igual a 0,2 por el diámetro profundidad del filete h es igual a 0,5 por el paso más 0,010 pulgadas ancho de la cresta f minúscula es igual a 0,3707 por el paso ancho del fondo c minúscula es igual a 0,3707 por el paso menos 0,0052 pulgadas distancia entre dos flancos consecutivos s es igual a 0,6292 por el paso diámetro interno de i es igual al diámetro exterior menos 2 por la profundidad del filete h minúscula diámetro de la tuerca dt es igual al diámetro externo del tornillo menos 2 por la profundidad del filete más 0,05 pulgadas ejemplo calcular los elementos necesarios para elaborar en el torno un tornillo que tiene un diámetro de una pulgada primero calcular el paso del tornillo p minúscula paso del tornillo es igual a 0,2 por el diámetro exterior del tornillo paso es igual a 0,2 por 1 paso es igual a 0,2 o 200 milésimas de pulgada 2. encontrar el número de hilos correspondiente al paso n mayúscula número de hilos es igual a 1 sobre el paso número de hilos es igual a 1 entre 0,200 número de hilos es igual a 5 hilos por pulgada el paso de 0,200 milésimas de pulgada corresponde a 5 hilos por pulgada 3. encontrar la profundidad del filete h minúscula profundidad del filete es igual a 0,5 por el paso más 0,010 pulgadas profundidad del filete es igual a 0,5 por 0,2 más 0,010 pulgadas profundidad del filete es igual a 0,1 más 0,010 profundidad del filete es igual a 0,110 pulgadas o 110 milésimas de pulgada Cuarto, encontrar el ancho de la cresta F minúscula Ancho de la cresta es igual a 0,3707 por el paso Ancho de la cresta es igual a 0,3707 por 0,2 Ancho de la cresta es igual a 0,074 pulgadas o 74 milésimas de pulgada Quinto, encontrar el ancho del fondo C minúscula Ancho del fondo es igual a 0,3707 por el paso menos 0,0052 pulgadas Ancho del fondo es igual a 0,3707 por 0,2 menos 0,0052 pulgadas Ancho del fondo es igual a 0,07414 menos 0,0052 pulgadas Ancho del fondo es igual a 0,06894 pulgadas Seis, encontrar la distancia entre flancos S minúscula Distancia entre flancos es igual a 0,6292 por el paso del tornillo Distancia entre flancos es igual a 0,6292 por 0,2 Distancia entre flancos es igual a 0,12584 pulgadas 7. Encontrar el diámetro al fondo del tornillo DI Diámetro al fondo del tornillo es igual al diámetro exterior menos 2 por la profundidad del filete Diámetro al fondo del tornillo es igual a 1 menos 2 por 0,110 Diámetro al fondo del tornillo es igual a 1 menos 0,220 Diámetro al fondo del tornillo es igual a 780 milésimas de pulgada 8. Encontrar el diámetro al tornillo de la tuerca DT Diámetro al tornillo de la tuerca es igual al diámetro exterior menos 2 por la profundidad del filete más 0,005 pulgadas Diámetro al tornillo de la tuerca es igual a 1 menos 2 por 0,110 más 0,005 pulgadas Diámetro al tornillo de la tuerca es igual a 1 menos 0,220 más 0,005 pulgadas Diámetro al tornillo de la tuerca es igual a 0,780 más 0,005 pulgadas Diámetro al tornillo de la tuerca es igual a 0,785 pulgadas o 785 milésimas de pulgada También se puede dar el caso en el que se tenga el paso del tornillo y se haga necesario encontrar el diámetro para el tornillo En este caso hay que aplicar la siguiente fórmula Diámetro exterior de mayúsculas igual al paso entre 0,2 Ejemplo Encontrar todos los elementos necesarios para elaborar un tornillo ACME si el paso es 0,125 pulgadas Este paso de 0,125 pulgadas corresponde a Número de hilos por pulgada es igual a 1 sobre el paso Número de hilos por pulgada es igual a 1 entre 0,125 Número de hilos por pulgada es igual a 8 Ahora procedemos a encontrar el diámetro exterior del tornillo que es igual al paso entre 0,2 Diámetro exterior del tornillo es igual a 0,125 entre 0,2 Diámetro exterior del tornillo es igual a 0,625 pulgadas o 625 milésimas de pulgada 2. Profundidad del filete h minúscula Es igual a 0,5 por el paso más 0,010 pulgadas H es igual a 0,5 por 0,125 más 0,010 pulgadas H es igual a 0,0625 más 0,010 pulgadas Profundidad del filete es igual a 0,0725 pulgadas o 72,5 milésimas de pulgada 3. Ancho de la cresta F es igual a 0,3707 por el paso Ancho de la cresta es igual a 0,3707 por 0,125 Ancho de la cresta es igual a 0,0463 375 pulgadas 4. Ancho del fondo C es igual a 0,3707 por el paso menos 0,0052 pulgadas Ancho del fondo C es igual a 0,0463 375 menos 0,0052 pulgadas Ancho del fondo es igual a 0,041375 pulgadas Distancia entre flancos S minúscula es igual a 0,6292 por el paso Distancia entre flancos es igual a 0,6292 por 0,125 Distancia entre flancos es igual a 0,07865 pulgadas 6. Diámetro al fondo del tornillo DI es igual al diámetro exterior menos 2 por la profundidad del filete Diámetro al fondo del tornillo es igual a 0,625 menos 2 por 0,0725 Diámetro al fondo del tornillo es igual a 0,625 menos 0,145 Diámetro al fondo del tornillo es igual a 0,480 pulgadas 7. Diámetro a tornear la tuerca DT es igual al diámetro exterior menos 2 por la profundidad del filete más 0,005 pulgadas Diámetro a tornear la tuerca es igual a 0,625 menos 2 por 0,0725 más 0,005 pulgadas Diámetro a tornear la tuerca es igual a 0,625 menos 0,145 más 0,005 pulgadas Diámetro a tornear la tuerca es igual a 0,480 más 0,005 pulgadas Diámetro a tornear la tuerca es igual a 0,485 pulgadas Esto es todo por este video, como dato adicional te quiero recomendar el calculador en línea para rosca sacme que se encuentra disponible en la sección calculadores del blog de metalmecánica fácil, en la descripción del video dejo el enlace para que lo uses, ahí encontrarás todos estos cálculos simplificados y con un solo clic Si te gustó este video, entonces quiero pedirte lo siguiente Primero, visita Metalmecánica Fácil donde encontrarás más información valiosa en lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica Segundo, haz clic en me gusta y déjame tu comentario o inquietud, prometo responderte a la mayor brevedad posible Tercero, suscríbete a mi canal, es gratis, activa las notificaciones de video, la campanita así te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés Y cuarto, comparte este video en tus redes sociales favoritas, alguien que conozcas lo puede necesitar Esto es todo por este video, recuerda, estuve contigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil, nos vemos muy pronto